Tengo un nivel de estupidez irreal y lo noté una vez en un amigo que estaba fuma y fuma en mi casa. ¿Y qué tan malo soy yo en FIFA que el cabrón me está ganando 3-0 hasta el culo? ¿Y qué tan pacheco está el güey? Que es el mismo tiempo, se voltea y me da el control y me dice ¡Sale Rich! Un placer haber jugado contigo. Falta el segundo tiempo. ¡Ah, sí, 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 sí. El güey está jugando, esta anécdota es 100% real, se los juro. El güey está jugando, de repente le pone pausa, se voltea y me dice ¡Güey! ¿Cómo atrapas un águila? Y así, ¿qué? Y se ubica a esa gente que traen un águila aquí, güey, que no se le va, güey. ¿Cómo la atrapas, güey? Y así, pues güey, o sea, crecen entrenadas, güey, las chingadas. Y el güey se voltea y me dice como, sí, 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 sí. Porque conforme fumas más se te hace así la voz, ¿no? Si ves a un güey que fuma motores, es como, sí, 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 sí. En ese último dice, sí, 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 sí. O sea, sí, ahorita con la tecnología y todo, güey. Pero pienso en el primer carrón que atrapó un águila, güey. Así entrando a su comuna con un águila, güey. Que no se le iba del brazo Porque ese animal vuela Ah, gracias por recordármelo, güey No Qué bueno que me lo dices, güey Si, venga ese güey entrando a su comuna Así, güey Ese güey cogió un chingo ¿Y saben qué es lo peor? Que tiene razón ¿Cómo chingados atrapas un águila? Ese güey sí cogió un chingo Si me dijeron entrar a su comuna De, eh, ¿qué pedo, putos? Atrapé a esta madre Ese animal vuela, ¿se acuerdan? Todas las veces Dicen, ¿no es a Tom? No, ¿quién es el que atrapó un águila? Eh Se le acercaron al güey Dicen, cabrón, ¿cómo se te ocurrió Cómo atrapar un águila? Pues güey, zapacheco Dicen, ¿cómo atrapas un águila?